Me muero por robarte un beso Ya sabes que la vida es un viaje y la quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver Que pasa si se da la vida o tal vez un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda, te queda la memoria llena La quiero saturar por contenta, tus ojos de una luna llena Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero Si me muero, si yo me muero